Reconoce el secretario de Economía en Altamira que la pandemia del coronavirus dejará grandes estragos para el desarrollo y estabilidad financiera de la zona y el país en general durante el primer semestre del año. Bueno, pues no nada más es en Altamira, es una situación a nivel nacional y a nivel internacional. Las bolsas del mundo cayéndose todos los días, el precio del petróleo también es preocupante y bueno, esto indudablemente que le pega a las economías del mundo donde hoy con el tema del coronavirus pues ya se han tomado medidas drásticas por parte de otros países que esperamos nosotros que pues nos vaya bien, la verdad. Pero en el tema económico sí les puedo comentar que todo esto ha traído como consecuencia una baja. Gonzalo Alemán Migliolo detalló que frente a un panorama que recrudece cada vez más en materia sanitaria, los mercados nacionales e internacionales se enfilan a un estado de recesión que afecta la dinámica de proyectos y operaciones cotidianas en la zona, situación que podría prolongarse para los próximos seis meses como mínimo. En las imágenes Fidel Ramírez, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.